¡Larry! Es para deciros que estéis atentos, que no solo van a ser revisiones de aldea, pero ya sabéis que con esta nueva serie, mientras consigo repeticiones para los diseños de aldea, puedo ir subiendo más contenido y con mayor frecuencia. Así que, dicho esto, esta semana subiremos diseños de guerra para Ayuntamiento 8, Ayuntamiento 7 y Ayuntamiento 9. Ayuntamientos que hacía bastante que no subía un vídeo con una aldea de guerra y sobre todo también en Ayuntamiento 7 una aldea aún más efectiva que las que he subido anteriormente, que sé que muchos de vosotros me lo estabais demandando. Todas las que he probado son aún mejores que las que he subido ya. Y nada, la segunda cosa es deciros que tengáis paciencia con esta sección, por favor. Estoy recibiendo muchos comentarios diciendo, oye, ¿por qué no me metiste? Sobre todo es por la gran cantidad de gente que sois. Pensad que es que tengo una lista de casi 60 personas y los vídeos son de 10 en 10, ¿vale? Con lo cual, según el orden en el que me habéis escrito el comentario, cuanto antes me lo habéis escrito, antes apareceréis. Pero tener paciencia porque de verdad digo que vais a aparecer todos en el canal, ¿vale? Así que no os preocupéis. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a comentar la primera aldea que es de Jordan Jefe que se quedó ayer sin poder comentar porque no me dio su código del clan y entonces no le pude atender. Ahí está, The Art of War, un clan nivel 8, bastante buen nivel de clan. Igual están de subidas, está bastante bien. Y vamos a ver aquí el Ayuntamiento 8. Vaya, pues Jordan la verdad es que está teniendo bastante mala suerte porque ayer no pude comentarle la aldea y hoy la tiene destruida. Es una lástima, ¿vale? O sea, está tan destruida que es que, a ver, es una aldea de internet, me puedo imaginar más o menos las cosas, pero es que no merece la pena que te la comente así, ¿vale? O sea, mañana te volveré a revisar tu aldea y bueno, de momento por lo que veo tienes muros bastante bien, las torres y las defensas también bastante altas. Sube los muros que te quedan, ten paciencia que realmente merece la pena. El rey bárbaro lo tienes a buen nivel y las tropas, por ejemplo, las que tienes hechas aquí, no las llevas nada mal. Súbete un nivel más si puedes los montapuercos, pero el ritmo que llevas es bastante bueno. El segundo está en el clan de los 300. Ahí están los 300 RD y es la Gran Roma, aquí está. Co-líder del clan y un ayuntamiento 9, como vemos. Pues es un ayuntamiento 9 bastante curioso, ¿vale? Buf, a ver. Para empezar, veo que es un diseño que lo que intenta proteger sobre todo es el elixir oscuro, ¿vale? Cosas que están bien para protegerle. Las ballestas, las ballestas centradas, al igual que la reina arquera protegiendo el elixir oscuro. Supongo que por esta zona estarán las trampas, los teslas y las bombas gigantes. No está nada mal, ¿vale? Es decir, en esta zona tener las trampas no está mal, pero yo, por ejemplo, si atacase esta aldea, lo haría por aquí, por el lado opuesto, para evitar precisamente esas trampas, ¿no? Bueno, dicho lo cual, pues a ver, a mí es que los diseños así no me acaban de convencer, ¿vale? Los he probado, los diseños están abiertos, pero no te creas que me acaban de convencer. Principalmente porque te pueden coger y, por ejemplo, con un salto, te pueden romper con un salto aquí. Bueno, con un salto o con un terremoto. Te rompen aquí y ya con que te entren por aquí abajo, con rompemuros, te entran al centro. Con lo cual no sé yo la efectividad de la base. Yo cambiaría el diseño, ¿vale? El diseño no me acaba de convencer, pero depende de ti lo bien que lo llevas. Por ejemplo, ¿por qué no me gusta? Porque tiene, por ejemplo, las torres de magos. Vale, esta está protegiendo aquí, pero esta, por ejemplo, tiene como sobrepeso, ¿vale? Esta, tienes que liberar las torres de magos, ¿vale? Buscar un equilibrio entre las defensas y los recursos que estás defendiendo. Esta torre de magos está sobrecargada. ¿Por qué digo esto? Porque está protegiendo ayuntamiento, más o menos este almacén, este y este. Uno, dos, tres, cuatro edificios. Demasiado sobrepeso para una sola. Mientras que esta, por ejemplo, como mucho protege esta. Pero ya está, esta está sola. Bueno, el rey lo estás mejorando, no está mal. Y bueno, yo por eso te digo que el diseño no me acaba de convencer. Estas dos torres de cohetes de defensa están quizá un poco juntas. Yo buscaré otro diseño, ¿eh? Tienes en el canal tres diseños diferentes. Que creo que realmente funcionan bastante bien ayuntamiento nueve por si quieres echarles un ojo. En cuanto a nivel de muros, bastante, bastante bien, ¿eh? Eso sí me gusta. Todos los muros al ocho y empezando con muros al nueve. Ten paciencia que realmente merece la pena. Luego, los reyes los estás haciendo a la paz. Perfecto, igual, o sea, reyes catorce, casi quince, bastante bien, ¿vale? Sigue, sigue con los reyes. Una vez que llegues a los reyes veinte, sin duda, se nota mucho la diferencia. Y en cuanto a tropas, pues bastante bien también. Montaporcos cinco, que también veo por aquí los goles al cuatro, valquirias dos. Está bastante bien el ritmo que lleva. Yo subiría, me centraría en las valquirias. Valkirias y reyes, ¿vale? Eso fundamentalmente. Y el diseño, pues, a ver, si tú ves que con ese diseño no te roban mucho, déjatelo. Pero si ves que te roban mucho, es mejor que cambies de diseño. Más que que le hagas algún achapuz, algún apaño a ese diseño, cámbialo, ¿vale? Luego vamos a ver el siguiente. Que es Tato. Bueno, tenemos aquí un clan, un señor clan, ¿eh? Un clan nivel diez, aquí donde le vemos. Muy, muy buen clan. Y vamos a ver aquí a Tato, que es nuevo. Y bueno, Tato le han destruido el 75% de la aldea, ¿vale? Es difícil que te lo pueda comentar así, pero lo que me parece es una aldea anti tres estrellas, ¿vale? A mí, por regla general, no me gustan las aldeas anti tres estrellas para Farms. Porque no sirven, porque no protegen lo que deben, es decir, los recursos. Por ejemplo, esta torre de magos, ¿a quién protege? O sea, aquí tienes tres almacenes protegidos por un mortero. No sirven, necesitas más protección ahí. Aquí, por ejemplo, una torre de magos con un solo almacén. Si estás buscando defender recursos, no es tu diseño idóneo. Eso sí, también te digo, eres un ayuntamiento 8 maximizado. Tienes todo al máximo, o sea, lo llevas perfecto. Vamos a ver las tropas que tienes, eres... O sea, tienes muy buen nivel. Ahí veis, todo al máximo, perfecto. O sea, no se te puede... De tropas y muros y defensas no se te puede decir nada porque estás full, amigo. Así que plantearte si quieres ir subiendo a 9. Yo te recomendaría, ya que lo tienes todo a full, ser ayuntamiento 8,5. Creo que a ti sí te podría merecer la pena porque lo tienes todo a full, ¿eh? Entonces, es una buena opción y cuando necesites proteger recursos, te diría que cambieses la aldea. Si lo que quieres es proteger copas, el diseño que tienes anti 3 posiblemente te ayude. El siguiente es Osiris 4 y vamos a buscar su plan. Ahí está, First Ball y Osiris 4, que está nada más, nada menos que aquí. Bueno, pues a Osiris le han hecho un 100% ahora mismo. No voy a poder comentártelo, ¿vale? Así que te apunto también y te paso el siguiente vídeo. Que, no sé, no me acaba de convencer tu diseño, ¿vale? Aunque te digo que no puedo juzgarlo porque no lo estoy viendo del todo bien. Porque solo estoy viendo las ruinas de lo que es tu diseño. En cuanto a muros, no los llevas mal, ¿vale? Eres ayuntamiento 7, no está mal. Sigue, o sea, están bastante bien, ¿vale? La verdad, súbelos al 7, termino de subir al 7 y serás un ayuntamiento 7 full y seguro que te merecen la pena. Bueno, ya te comento mañana, mañana te paso al vídeo siguiente y te lo comento todo bien. Pero, por ejemplo, así para decirte principalmente qué podrías ir haciendo es mejorar esos dragones, ¿vale? En ayuntamiento 7 es fundamental en guerras atacar con dragones, saber hacerlo. Y te recomiendo que mejores los dragones lo primero. Vale, pues vamos a ver ahora la aldea de Markovs 9, Lord of Shadow. Clan de nivel 9, o sea, no, de nivel 5, perdón. Y Markovs está... Aquí, que me le he saltado antes. Pues un ayuntamiento 7 destruido. Igual es que he elegido muy mala hora. Debo haber elegido mala hora para comentar los vídeos porque estáis todos destruidos. Entonces, mañana tendré que pasarte también al vídeo de mañana. Aún así, tu diseño no me desagrada, ¿vale? Te acaban de arrasar. Supongo que habrá sido un ayuntamiento 8 o quizás 7, no lo sé. Pero bueno, o sea, no me desagrada porque tiene aquí formando un triángulo los morteros. Y supongo que por aquí están los cohetes, ¿ves? Ahí están los cohetes de defensa formando otro triángulo. Torres de mago, cañones y aquí, vale. Parece bueno el diseño, ¿vale? Mañana te lo comentaré una vez que salga, pero no está nada mal, ¿eh? Y los muros están decentes, están decentes. Súbelos un nivelillo más y llevas a buen ritmo tu aldea. Es una lástima que te hayan atacado, la verdad. Bueno, pues el siguiente vamos a buscar. Vale, vamos a buscar a Tomás. Clan de nivel 8. No está nada mal, es buen clan. Al menos por el nivel, eso parece. Y vamos a buscar a Tomás, aquí está. Un ayuntamiento 8 recién subido, ¿vale? ¿Qué cosillas poder comentarte? No está mal el diseño, ¿vale? Pero cambio algunas cosas. Por ejemplo, vamos a poner aquí el lápiz rojo para que se vea más. Yo cambiaría esos muros de dentro, ¿vale? Bueno, estos muros es que tienes que mejorarlos, ¿vale? A este nivel no sirven de nada. Mejora cuanto antes. Antes que subir el nivel de tropas, mejora el nivel de muro. Luego, cosas que están bien. Los antiaéreos formando un triángulo. Eso está bastante bien. Cosas que también están bien. La colocación de los morteros, ¿vale? Morteros en cuadrado. Es un baby mortero, este de aquí. Es pequeñito, pero bueno, ya crecerá. Pero cosillas para que le saques más partido. Fíjate. Esta torre de magos es de nivel muy bajo y está protegiendo un almacén de un nivel muy alto. En cambio, esta está desprotegida y no está protegiendo nada. ¿Qué te diría yo? Que cambiases esta de aquí por esta, ¿vale? Para que esta al menos te protegiera este edificio. Para que esta, que será esta de buen nivel, te protege el almacén del Isshir. No sé. Vale, cosas que mejoraría yo. La colocación de las torres de magos, ¿vale? Puedes sacarle mayor partido. ¿Cómo? Pues poniendo esta torre de magos aquí. Para que te proteja estos dos almacén. Esta torre de magos aquí. Para que te proteja estos dos. Bueno, esta recuerda que la debes cambiar por la de arriba, ¿vale? Entonces, tienes que poner la torre de magos de nivel 4 aquí. Y la torre de magos de nivel 1 allá arriba. Y, pues entonces, con este mortero, lo que tienes que hacer es pasar este mortero a donde la torre de magos, ¿vale? Te quedará ahí el mortero y la torre de magos aquí. Y la torre de arqueras la pasas en el otro lado. ¿Vale? Es lo que te digo. Para que las torres de magos, al estar aquí, protejan los almacenes. Que al fin y al cabo es lo fundamental. Por lo demás, está bien. Tienes que ir subiendo muros cuanto antes. Y no dejes de lado de subir. Cuando seas ayuntamiento 8, no cometas el error de pasar ayuntamiento 9 con los muros a nivel 7. Porque no es muy recomendable, ¿vale? Intenta mejorarlos aunque sea la mitad a nivel 8, ¿eh? Eso sí es importante. Y luego, en cuanto a tropas... En cuanto a tropas no las tienes mal, pero... Bueno, es que acabas de subir, ¿vale? Entonces, ¿qué cosillas mejoraría yo primero? Pon la fábrica de... O sea, el cuartel oscuro a subir. Tienes que conseguir los golems cuanto antes. Sube para conseguir y desbloquear golems. Y para desbloquear peca, ¿vale? Fundamental también. Y cuando puedes, si quieres ir mejorando cosillas, puedes ir mejorando la rabia o mejorando... Bueno, vaya flecha más salida ahora. Mejorando los dragones, ¿vale? Que los dragones en ayuntamiento 8 también son bastante útiles. Y ya poco a poco, pues el resto y a la par que el rey bárbaro, ¿lo? Bueno. El siguiente es Mike. Élite Ragnarok. Clan de nivel 9 con gente realmente en ligas altas, ¿eh? Está bastante bien. Buen plan en el que estás. Y vamos a buscar, como he dicho, a Mike. Mike. Y Mike está por aquí. Un ayuntamiento 7 de muy buen nivel. Sí, señora. Así es como se debe pasar de ayuntamiento, ¿vale? Todo maximizado. Y en cuanto a tropas... Es muy buen diseño. Bueno, o sea, no se puede decir nada de este diseño que no sean cosas buenas. Así que el resto, si queréis algún diseño, podéis copiar el de Mike. Lo que estoy haciendo aquí, esta especie estrella de David, es para que veáis. Colocación triangular de los antiaéreos. Colocación triangular de los morteros. Alternancia de cañones y torres de arqueras. Quizás centraba un poquito más el controlador, ¿vale? Quizás el controlador yo lo metería por aquí. Si aquí tienes... Bueno, ahí igual tienes dobles bombas. Entonces, si no, mejor lo puedes colocar aquí. Aunque por ahí seguramente también estén las bombas. Buscaré un sitio para ese controlador, ¿vale? Pero es bastante buena idea. Bastante buena aldea. Yo creo que pues tendrá... Pues no sé, por aquí los teslas. En estas zonas. En estas zonas tendrá los teslas. Y por aquí las dobles bombas gigantes. O no sé, bueno, tampoco hay que desvelar la aldea de Mike. Pero está bastante bien. Y en cuanto a tropas... En cuanto a tropas están igual de perfectas, ¿vale? Has pasado con casi todo a full, creo. No sé si se pueden subir un poco más los hervirros en tu nivel. No lo sé. Pero has pasado a full y es como se debe pasar, ¿vale? Lo único malo del Ayuntamiento 7 es que se saca el castillo con facilidad. Pero en todos los diseños de Ayuntamiento 7 es fácil sacarlo, ¿vale? O sea que por eso no te preocupes. Así que nada, tienes muy buena aldea, Mike. El siguiente clan no tiene código. No me han dicho el código. Me han dicho, sin embargo, que se llama Los Máquinas. Y es un clan de nivel 10. Será, supongo que será este. Y el jugador es de Felipe XD. Aquí está. De Felipe XD. Veterano del clan. Bueno, es una aldea como la que vimos el otro día. Es igual que la aldea que comenté ayer, no me acuerdo de quién. Pero es igual, así que te digo lo mismo. Está bien colocado todo, o sea, torres de magos cubriendo almacenes. Castillo del clan un poco ladeado, pero bueno, tampoco es nada malo. Has subido... Mira, una cosa que has hecho bien es subir todos los muros al 7 antes que las defensas, ¿vale? Eso sin duda está bastante bien. Y bueno, tienes la mitad de la aldea destruida. A ti no te ha dado tan buen funcionamiento como el que vimos ayer. Pero te incito a que veas el vídeo anterior, que hay otro jugador con el mismo diseño que tú y son los mismos consejos, ¿vale? De todas maneras, voy a buscarte para comentar a ver qué tal tropas tienes. A ver qué me he pasado de Felipe. Y de tropas, pues has debido subir hace poco. Pero bueno, ya tienes desbloqueado el golem, está bastante bien. Yo, pues depende de lo que ataques. Si ataques más con dragones, dale primacía y sube su nivel. Si atacas a Gowipe, desbloquea el P.E.K.K.A. Aunque no creo que ataques así, porque si no lo tienes desbloqueado será por algo. Pero una opción, si usas golems, una opción bastante buena es que los subas un nivel. Ahorres y los subas. El ribárbaro del 7 está bien, así que puedes subirlos un nivel el golem y después el ribárbaro, ¿vale? Según sopeses o que te interese más, según con qué ataques tú en guerra, ¿vale? Pero no tienes nada mal nivel en la aldea, ¿vale? Dale caña que la llevas a buen ritmo. El siguiente es Kevin Ruiz. Del clan X-Moore, Kevin Ruiz. Ahí está, co-líder del clan. Bueno, aldea de ayuntamiento 9. Creo que este diseño se lo vi a Clash con Miguel, me parece. O no sé si es de algún youtuber famoso o algo. Pero bueno, veamos. Es un diseño que intenta proteger el oscuro, ¿vale? ¿Qué pretende este diseño? Pues que al entrar por donde sea, se desvíen las tropas. ¿Qué ocurre? A mí no me acaban de convencer, ¿vale? Pero esto es algo ya más personal. Cosillas que yo haría. A mí me gusta proteger el oscuro. Si quieres realmente proteger el oscuro, mueve los reyes. Los reyes y cámbialos por las torres de arqueras, ¿vale? Búscale otra colocación a esas torres de arqueras. Porque los reyes en el centro dan más juego. Ten en cuenta que por aquí te los pueden matar con facilidad. Y otra cosa que puedes hacer es, mientras tengas el mortero mejorándose, pon un rey o cámbialo por algo, ¿vale? Luego, cohetes de defensa. Para mí están muy expuestos, están muy alejados. Yo, por ejemplo, los cohetes me gustaría más ponerlos aquí. Yo los cohetes los pondría en posiciones, pues, por aquí. Te diría yo que los pusieras. Porque este, por ejemplo, aquí está un poco desperdiciado, vamos. Ponlos por aquí, en estas posiciones que te digo. Luego, ¿qué más? Las torres de magos tampoco las estás dando tanto uso, ¿vale? Las torres de magos son esenciales para proteger almacenes. Entonces, por ejemplo, si esta torre de magos la mueves aquí y la intercambias con el cañón, estarás protegiendo estos dos recursos. Y si esta la mueves aquí, donde el cañón, estarás protegiendo estos dos almacenes. Creo que son cambios bastante buenos que puedes hacerle a tu aldea, ¿vale? Y por lo demás, nada. Tienes que darle caña a estos muros, ¿vale? Eres ayuntamiento 9 con muros de ayuntamiento 7. Es bastante probable que si te hacen ataques en guerra, te destruyan con facilidad. Tienes que subirlos al 8 cuanto puedas, ¿vale? Sé que es pesado, pero... Yo que te diría, no subas más nivel en las torres de arqueras, ni las de magos, ni las ballestas tampoco. Mejora, termina de mejorar tus morteros, mejora tus cohetes de defensa y súbete todos los muros a nivel 8. Cuando termines de subirte los muros a nivel 8, ya empiezas a mejorar, pues yo que sé, las torres de magos. Después, las torres de arqueras y ya si quieres por último yo te diría las ballestas, ¿vale? Cuanto antes... Si subes muy pronto las ballestas, posiblemente te toquen rivales difíciles. Y en cuanto a tropas y reyes, pues dale esta miencaña, ¿vale? Que tienes cosillas que mejorar. Son reyes de nivel bajo. Intenta subirte la reina y el rey cuanto antes a nivel 10, ¿vale? Para que puedas mejorar su habilidad. Así que nada chicos, hasta aquí la revisión de aldeas de hoy. Mañana espero que tengáis otra. Y os digo de nuevo, los que no hayáis entrado, los que no hayáis salido hoy, tener paciencia que apareceréis en los vídeos futuros. Así que nada, os voy a mandar un saludo enorme a todos los que habéis salido de la revisión de hoy. Gracias por escribirnos, por querer que os revise la aldea. Y nada chicos, como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Y por cierto, dadle a like y suscribiros. ¡Suscríbete al canal!